Rojas, conocido como Mamá Chica Ahí están señoras, señoras, los niños Ahí ven los cabezones Eso como se llama Las tortillitas que le pasan por el hombro Hacia el costado del cuerpo A ver como se llama si no saben Si no lo saben, ahorita lo decimos Ahí están señoras y señores, los niños y niñas Acompañados de profesoras Para que la esposa salga muy bien Ahí están las parejas listas para Hacen el corte con el hacha A las púbichas que lo hacemos como tradición Mayormente en tiempo de carnaval y en fiestas patronales Eso Se lo da con el filo, no con el lomo Muy bien Mayor en alto, señoras y señores Dame la palma, compa, los niños ¿Qué pasa, señores? Tal vez están engarrotados Ya les vamos a dar sus gachositas a cada uno No se preocupe Acá estamos Qué bonito Ahí está la loca La vaca loca Ya miren cómo se aloca con la pandilla No está con música de Arequipa Ya ves A ver no me hagan caso Eso es, la vaca loca con su pandilla Así debe ser la pandilla está fichando Con su pandilla Que se aloca la vaca Muy bien Dale Con pandilla, señores Con pandilla Muy bien, los niños y niñas Se llevan las tortillitas Que van llevando al costado del cuerpo Y aquí fijamos Los cabezones Las calzonías Tanto y trate como saliente Es importante conocer, amigos Es importante conocer Atención Hemos encontrado De la vaca Que se alinizio Que se aloca la vaca